¡Suscríbete al canal! ¿Qué produce? Ver la danza, ver la coreografía, ver cómo milimétricamente se coordina cada uno de los integrantes de un grupo para llevar a cabo una danza, para llevar a cabo evoluciones, para llevar a cabo ciertos pasos que se antojan desde afuera, bastante complicados y que seguramente lo son, pero que al embrujo y al influjo de la repetición, pues estos se van. Haciendo como muy fáciles, por así decirlo. Piensan en dar su máximo para aportar, para dar, para ofrecer algo a ese público, a un público muy generoso que asistió. Por lo menos en los días en que yo tuve la oportunidad de estar ahí, fueron verdaderamente grandes cantidades de personas que asistieron a este 39 Festival Aviv del Centro Deportivo Israelita. Muchas, muchas felicidades para todos aquellos que participaron, muchas felicidades para todos aquellos que apoyan esta actividad tan hermosa, verdaderamente, tan cultural, tan arraigada a las raíces del pueblo judío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!